Cada nuevo nivel que quieras avanzar exige preparación, esfuerzo, disciplina y constancia Sigue adelante, tú puedes, Selecina Zamora Porque tú eres, la chica que enamora, así, así Gracias, a la promotora y producciones, ZQ Sentimiento a sentimiento, de corazón a corazón contigo Chinga sumi itu wapiki, Jinga chinga, le día cay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 ¡Gracias!